El peso cerró la sesión con una apreciación de 2,25% o 45,4 centavos al cotizar en 19,72 pesos por dólar al mayoreo, ubicándose como la divisa de mayores ganancias en el mercado cambiario. De acuerdo con Banco Base, el tipo de cambio tocó un mínimo de 19,69 pesos por dólar, debido a una combinación de factores y es que inicialmente, durante el overnight, el peso observó una recuperación moderada. Ello como corrección a las pérdidas del miércoles, cuando la moneda nacional cayó a la par de otras divisas de economías emergentes, particularmente el real brasileño y el RAR sudafricano. La institución financiera indicó que la publicación de indicadores económicos poco favorables para Estados Unidos ayudó a reducir la especulación sobre futuros incrementos a la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que también permitió que el dólar perdiera terreno. El crecimiento económico de Estados Unidos del primer trimestre fue revisado a la baja de una tasa anualizada de 2,2 a 2,0%, mientras que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana pasada subieron. Debido a lo anterior, el índice ponderado del dólar cerró la sesión con un retroceso de 0,27%, siendo su primer descenso desde el lunes. Para Banco Base, persisten otros factores de riesgo para la cotización del peso frente al dólar, en particular el creciente proteccionismo comercial de Estados Unidos y la amenaza de nuevos aranceles que podrían ser aplicados a las exportaciones del sector automotriz. En este contexto, en bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se vendió hasta en 20,13 pesos 40 centavos menos que el cierre previo, y se compró en un precio mínimo de 18,55 pesos. Te puede interesar, BEV gana 0,33% a días de las elecciones presidenciales con información de Notimex, LLH.